cada vez que hay una marcha en latinoamérica una manifestación una asamblea como las marchas recientes de chile de bolivia de colombia aparecen a los días los informes de las naciones unidas derechos humanos de los altos comisionados para los derechos humanos de bachelet recientemente apareció el informe sobre todo esto que ha ocurrido en chile y como este informe pormenoriza y muestra paso a paso como los carabineros y el ejército en chile infringieron las normas los estándares internacionales en el manejo de las asambleas en el control la fuerza pública en el control de esa fuerza y esto mismo se va a presentar muy próximamente con informes de esta misma oficina de los derechos humanos de las naciones unidas sobre lo que ha ocurrido por ejemplo en bolivia donde ya han muerto 38 personas o informes sobre cómo ha actuado la fuerza pública el smart en colombia como el caso de este joven dylan quien murió por el uso excesivo de la fuerza letal por el uso excesivo y por el rompimiento de estándares por parte del smart en colombia y estamos en un círculo vicioso luego de la manifestación de protesta de la gente viene las declaraciones y los informes de bachelet de los derechos humanos y nada se hace al respecto para averiguar de dónde proviene este fenómeno si proviene de los lugares donde estas fuerzas hacen sus estudios militares que muchos hablaban de la escuela de las américas si es allá realmente en la escuela de las américas de donde proviene la raíz de este problema es allá directamente donde deben acudir estos asesores investigadores miembros de esta oficina de los derechos humanos de la onu si es al interior de cada país como maneja y le da directrices a estas fuerzas represivas de cómo deben actuar es allá precisamente a estas cefacturas a estos comandos donde se deben hacer las investigaciones para que esto no ocurra porque lo que queda muy claro es que una vez que estos miembros mujeres o hombres se uniformen con estos atuendos protectores contra rocas botellas piedras y usen estas armas de dotación cada uno de estos miembros debe tener cámaras tipo gopro para que en caso de un incidente como el caso dylan pueda saberse a ciencia cierta donde fue el error porque la gente que sale a manifestarse en chile en bolivia en colombia lo que están desconociendo en este momento es que no hay unas pautas claras de comportamiento por parte de estas fuerzas del gobierno en colombia por ejemplo el smart ya no hay unas directrices claras esto se ha convertido como un no man's land una zona un perímetro circundante alrededor de estas fuerzas que hace que actúen de una forma errática y lo único que sale a relucir son los informes de las naciones unidas y uno que otro funcionario cuestionado por las mismas fuerzas militares pero nada en concreto sobre qué se debe hacer por parte de los gobiernos de latinoamérica para que sucesos así no vuelvan a ocurrir porque estas fuerzas compactas con equipos con entrenamiento se debería esperar que cosas como el caso de la no no ocurriese en colombia ni en ninguna otra parte de latinoamérica es la onu y la alta comisionada de los derechos humanos bachelet quien debe dedicarse no a emitir informes luego de los hechos sino a buscar la solución de raíz a este problema que sigue creciéndose en latinoamérica y sigue causando centenares de muertos heridos personas que quedan inválidas porque en muchos casos los actos de más violencia ocurren luego de que hacen presencia estas fuerzas represivas de los diferentes estados ya que llega el momento en el cual estas normas que les han enseñado a estos miembros de estas fuerzas especiales se les olvidan y es ahí cuando empiezan a hacer mal uso de las armas y causar muertes y heridos por este canal próximamente tengan todos un feliz día